Se vienen cambios muy importantes para la tarjeta de crédito Rappi en el apartado del cashback. Bueno, resulta que me llegó este correo donde al parecer traía noticias buenas, pero al leerlo me di cuenta de lo siguiente. En este correo me dice que van a fortalecer las ofertas a meses sin intereses y por ello a partir del 1 de agosto, este tipo de compras no van a generar cashback a excepción de las compras directamente en el apartado de Rappi Travel, que es el apartado que tenemos en la aplicación para comprar viajes y reservar hoteles y pagarlos hasta 6 meses sin intereses. Esta opción todavía te va a generar cashback aunque sea a meses, pero las demás compras en cualquier negocio donde compres a meses sin intereses ya no va a generarte cashback, solamente te van a generar cashback en las compras a contado. Pero esto lamentablemente no es todo. Y ahorita te voy a explicar paso por paso los nuevos términos y condiciones. Pero otra cosa muy importante es que se modifica el límite de cashback que nosotros podemos obtener. Recordemos que nosotros tenemos un límite de cashback al año. Ese límite era de $5,000 pesos. Sin embargo, esto se ha modificado a $1,500 pesos. Porque directamente en los términos y condiciones nos dice que originalmente todos los usuarios se nos cambió el límite a poder obtener hasta $1,500 pesos de cashback al año. A todos se nos cambió. Sin embargo, a usuarios como yo se nos otorgó la oportunidad de este año obtener $3,500 pesos más de cashback para que en total este año podamos obtener esos $5,000 pesos. Pero en teoría, a partir del siguiente año, todos vamos a tener este límite de $1,500 pesos. Y en algunos casos puede que desde hoy, este año, tu límite sea ese. Ok, revísalo directamente con Rappi. Ahora, vamos a analizar algunas partes importantes de sus términos y condiciones. Sobre el límite de crédito, ya les había dicho que se nos va a modificar a $1,500 pesos. Sin embargo, sí vamos a poder acumular mucho más cashback a través de promociones especiales que son comunicadas directamente por RappiCard. Un ejemplo de esto podría ser en algún evento como por ejemplo el Buen Fin. Sin probablemente el cashback generado durante esos eventos sean adicionales a estos $1,500. Así que sí podemos acumular más. E inclusive puede que durante estos eventos, las compras a meses sin intereses se ofrezcan un cashback. Pero eso pues obviamente se queda a especulación. Y espero que así sea porque hemos visto que Rappi ha sacado muchas promociones a meses sin intereses aumentando el cashback. Ahora, para redimir el cashback, sabemos que hay tres formas diferentes. Convertir el cashback ganado a créditos de Rappi o transferirlos directamente a nuestra cuenta de Rappi Cuenta. Y acá se nos dice que próximamente habrá nuevas formas. Pero ahora el monto mínimo para poder convertir es de $100 pesos. Si no has generado $100 pesos de cashback, no podrás convertirlos, ¿ok? Ese es el nuevo monto mínimo. Algo súper, súper importante es que ahora directamente Rappi nos puede quitar el cashback que nosotros hayamos generado o nos puede literalmente cancelar para siempre este beneficio. Pero ojo, no es como que Rappi el día de mañana se despierte y te quiera cancelar el cashback así porque sí, sino que directamente en sus términos y condiciones dice lo siguiente. En caso de que el tarjetaviente no use su tarjeta de Rappi durante un periodo mayor a 60 días, RappiCard tendrá la facultad de cancelar el cashback que tenga disponible. Esto nos da a entender que Rappi nos estará de cierta forma obligando a realizar por lo menos una compra cada 60 días o yo recomiendo realizar por lo menos una compra al mes para evitar que nos quiten o nos inhabiliten ese cashback que nosotros habíamos generado hasta ese momento. También si el tarjetaviente no realiza por lo menos el pago mínimo del saldo deudor de su tarjeta RappiCard durante los 61 días naturales posteriores al corte, la tarjeta Rappi tendrá la facultad de cancelar de forma permanente el cashback acumulado y no redimido. Así que sí te van a poder cancelar el plan de cashback si es que no llegas a pagar por lo menos el mínimo. Si tú digamos no tienes dinero para pagar tu tarjeta de crédito, puedes pagar solamente el mínimo y vas a poder conservar todavía tu cashback. Pero si no pagas ni el mínimo en 61 días posteriores a tu fecha de corte, te pueden hasta cancelar el sistema del cashback, lo cual sería básicamente como un castigo para las personas que no pagarán su tarjeta de crédito. Lo cual sinceramente no lo veo tan mal, pero sí creo que es un poco injusto este aspecto de que te quiten todo lo que hayas generado. Por lo tanto, las recomendaciones que yo les daría son las siguientes. Punto número uno, es importante estar utilizando tu tarjeta de crédito por lo menos una vez al mes. De esta manera podrás seguir conservando la posibilidad de generar cashback. Punto número dos, te recomiendo estar retirando el cashback que tú hayas generado. Obviamente tenemos que llegar a este mínimo de 100 pesos. Esto por si en algún momento incumplimos con los puntos que te comentaba, pues evitemos de que nos quiten ese cashback que ya habíamos generado. Ahora, en cuanto a mi opinión, creo que sí se pasaron con estos nuevos términos y condiciones. Hasta cierto punto está bien que nos penalicen si no pagamos la tarjeta de crédito o si no la utilizamos. Pero el que nos hayan rebajado el límite que nosotros podemos obtener de cashback al año y peor que nos quiten el cashback en las compras a meses sin intereses, que en lo personal es un plan de pagos que me encanta utilizar a mí. Entonces ya las compras a meses sin intereses no vale la pena realizarlas directamente en Rappi. Las puedo realizar directamente en otra tarjeta. Pero bueno, no sé qué piensas tú al respecto. Me gustaría que tú me comentaras qué piensas al respecto. Dime si tú la vas a seguir utilizando, si ya no te da ganas de utilizarla. ¿Cuál crees que sea una mejor tarjeta que esta? Me gustaría que me comentaras tu opinión. O también comenta todo lo que tú quieras porque yo voy a andar pendiente para leerlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!